En el escudo de tu historia, tu deportivo cae... Paz la redilla, jugaré a Cabrero. Otro futbolista, ex de Levante, una deportiva. Siria buscaba a Gallardo. Podía pasar. Paz en Jasperilla, no veis. Demante pasa a que se puede meter en el área. Continua con Piennes. ¡Paz en Penalty! Torre Levante sin perder. Va Rubén Suárez. El colegialo que va a dar ok. Allí va una hormiga, golpea con pierna zurda, golpea a Rubén Suárez. Llega David, continúa Cana, sigue Cana, pero puede penetrar en el área, puede llegar David a frenar. Uno de los cinco compañeros que esperan en el área la coloca David. Espeja arriba, va a ser penalti. Un partido de Mical, y hace para un penalti aquí, ojito va David con pierna izquierda. ¡Vamos a la derecha! ¡Va a cambiar! ¡Increíble, porque yo! Va David a golpear con pierna izquierda, el intercambio del área. ¡Sí, sí, sí! Un problema a Rubén. ¡Vamos a la derecha! Juan, en la zona de menos 10, el cuello del balón al intercambio del área, podría llegar. ¡Uy! ¡No fuera también por los campos! El otro relevante. Continúa a Juan, tratando de hacer la jugada en el lugar. ¡Sí, sí, sí, sí! Con las manos, el golpido de Milnargo. Y rápido de Álvaro Campos, buscando ya a Víctor Pino. Está luchando Víctor Pino, se la va a llevar. Víctor Pino, tocó el mano en el correo del rebate, sigue la presión de... ¡Ya! ¡Ya! Marca el pecho, con el palón que le queda a David. ¡Va a llegar! ¡Va a la pierna izquierda buscando algún remate! ¡Va a llegar! Va Rubén Suárez, a colgar el balón en el intercambio del área, buscando el remate de Rubén. Negredo, tocó arriba, puede llegar Marca César desde atrás. Ahí pasaba por ahí Josema, que es quien se va a llevar el balón. Para colgar el balón en el área. ¡Va a la balón en el correo! ¡Va a la balón en el correo! ¡Va a la balón en el contra para Negredo! ¡Va a la balón en el parque de Rubén Suárez! En la zona del disparo, continúa Rubén Suárez, va a golpear desde atrás. Se colocará como siempre con pierna izquierda buscando algún rematador. ¡Va a llegar! 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 ¡Josema! ¡Bien! ¡Corre, levanta, Ojito, Juan! ¡No! ¡No! Sirve desde el pertiniestro Jesús, salta a Josema. ¡Final! ¡Final de los primeros 40 y juntos en los goles de Rubén Suárez y Josema Gómez! ¡Será Rubén Suárez al interior del área! La coloca Rubén Suárez buscando algún rematador. ¡A las manos de paredes! ¡Ojo, peligro! Va David. Pierna azul, la balón al área. Saltan codos. ¡Ey, Ojito, la coloca de Rubén Pérez. ¡Golpeo de carrillo! ¡Golpeo de carrillo! ¡Golpeo de carrillo! ¡Golpeo de carrillo! Estas batalladas. ¡Marcelo de carrillo! ¡Eh,こ de carrillo! ¡Je Shore! ¡Másme en el área! Sigueector ¡Golpeo de carrillo! Para atrás, buscando el referido que está en el castillo, oscrito el golón. ¡Bolón! La mano está a defensa del club deportivo que hace yo. ¡Golito! 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 Y ve al área buscando ese balón, Victor Pino. Se mete la cabeza, a Andrea Gallego. ¡Fuena, después de buscar algún compañero! ¡Fuena! ¡Gaby, la derecha! ¡Gaby lo encuentra! ¡Gaby! ¡Pablo! ¡Saca el pecado, la pelota! ¿No hay lloro? ¡Ahí está! ¡Ah, hostia! El final del área, Víctor Pineda y Gaby Fernández, un poquito más Rubén Suárez al lanzamiento directo. ¡Oh, no! Final del partido de Valencia, empate entre dos remandes y el partido partido. Y se acabó la racha de victorias consecutivas del equipo de Ramón Mariano.